¡Gracias! Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que en la injusta no me sea indiferente Que no me abafen de la otra mejilla Después de una garra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Solo le pido adiós El engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido adiós El futuro no me sea indiferente Gracias Leroy